Otro de los temas de las grandes oportunidades que vemos para Cajeno es el tema turístico. Miran muchos, Cajeno, turismo, muchos me cuestionan, oye, el turismo, Cajeno, pero aquí ¿dónde? Tenemos la presa, tenemos Enrique Díez, tenemos Pócoli, tenemos los ocho pueblos yaquis, tenemos la isla Wugulay, tenemos un esquema de un corredor que podemos impulsar en el tema turístico, que en la turismo ya tiene proyectos, tiene proyectos en un corredor, La Presa, Enrique Díez, Cócorit, Obregón, la isla Wugulay, son proyectos de muchos millones, de mucho tiempo, pero precisamente nosotros vamos a trabajar y unas horas más voy a ver con el equipo precisamente el esquema. Trabajar en algunas de las propuestas que no con muchos recursos podemos sacar adelante. Tenemos la Guerrero como el corredor del béisbol, donde está un museo del béisbol tan importante para la ciudad y ha agarrado una trascendencia y una fama importante. La gente que le gusta el béisbol y que va al béisbol y que vive, hablando del béisbol es muchísimo, entonces tenemos que generar alrededor de él, armar esquemas como el de la Nainer y como un corredor cultural, histórico, cultural, en donde la idea es que tú te des una vuelta por el béisbol y te des una idea con monumentos, infraestructura, de cuál es la historia, de dónde empezamos y hacia dónde vamos en Cajeme, rutas de ciclismo, rutas de kayak, rutas de quadrimotos, rutas de caminatas, de correr, toda esa infraestructura ya la estamos generando, ciclovías internas en la ciudad para poder tener los espacios para deporte y obviamente para la gente que se transporta. todo un proyecto alrededor de la Laguna Encantada, que es el Vique 10, pero suena mucho mejor el tema de la Laguna Encantada. Ese es un proyecto de muchos millones de pesos, que pasarán años en que se logre al 100%, pero queremos dejar sentadas las bases aprovechando las relaciones, ahorita lo he comentado bien, con el gobierno federal en donde la Secretaría de Desarrollo de Turismo en el país, pues fue compañera y muchos de los funcionarios que están en un buen nivel son compañeros, pues hemos estado trabajando en ello. Ahorita, viendo qué es lo que podemos avanzar desde la infraestructura municipal y la inversión municipal, obviamente generar la inversión federal y empezar a buscar inversionistas que le puedan interesar, que llevan mucha iniciativa privada a estos proyectos, que les pueda interesar darle el giro a Cajeme del esquema político. Gracias por ver el video.